Me acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más, estoy que tómalo sin ningún apuro Despacito, quiero inspirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te padecine estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a veces despacito Arriba las paredes de tu laberinto, voy a hacer un cuerpo todo un manuscrito ¡Vamos! 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 Quiero inspirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te padecine estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a veces despacito Arriba las paredes de tu laberinto, voy a hacer un cuerpo todo un manuscrito ¡Vamos! 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 Quiero hacer tu ritmo, quiero hacer tu ritmo, quiero enseñarte a mi boca